Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a la Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy es un día maravilloso para empezar a manifestar mi sueño. Manifestar nuestros sueños lleva todo un proceso maravilloso. Es una tarea de creación que se genera tan solo si lo hacemos desde el corazón. Hoy vamos a encontrar cuál es ese sueño particular que tenemos, que anhelamos desde nuestra alma. Quizá tengamos muchos sueños o podamos detectar como muy importantes un par de ellos, pero debemos escoger hoy solo uno. Lo escribiremos y describiremos perfectamente terminando nuestra meditación y durante los siguientes 30 días nos concentraremos un par de minutos en esa visualización antes de dormir, cerrándola con agradecimiento profundo por haberlo conseguido. Ahora, durante la práctica, vamos a pedir claridad para escoger ese sueño que ya nos corresponde. ¿Están listos? Vamos a sentarnos derechitos, enderezar nuestra espalda y abrir nuestro pecho. Relajamos nuestros hombros y dejamos caer la barbilla en su lugar. Cerramos nuestros ojos y empezamos a respirar conscientes y presentes, permitiendo que cada respiración nos llene de amor. Que en cada exhalación vayamos liberando los miedos, las tensiones y preocupaciones. Observando cómo segundo a segundo nos sentimos más relajados y conectados. Y nos mantenemos ahí, simplemente respirando y observando nuestra respiración sin controlar. Observando cómo en cada exhalación vamos sintiendo cómo se relaja nuestro cuerpo, cómo vamos soltando el control y las expectativas. Y simplemente disfrutamos de este momento, tal y como es. Vamos llevando nuestra atención al centro de nuestro pecho. Y vemos girar un aro de luz hacia las manecillas del reloj. Permitimos que esta luz se vaya expandiendo en nuestro pecho, hacia nuestro cuerpo y nuestro entorno. Simplemente respiramos, abriendo nuestro corazón, alineando nuestra energía al amor, aquietando nuestra mente, llevando nuestra atención únicamente a nuestra respiración. Sembrando esta semilla de claridad. Hoy es un día maravilloso para empezar a manifestar mi sueño. Dejamos este espacio abierto y receptivo para durante el día tener claridad y recibirlo. Y exhalamos. Y exhalamos. Permitimos que esta luz se expanda hacia cada rincón de este planeta, hacia todo aquel que lo necesite. Y exhalamos. Inhalamos una vez más, llevando las manos a nuestro corazón y agradeciendo nuestra vida. Cuando estemos listos, con una sonrisa y agradeciendo por este momento perfecto, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Sonoro. 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 Gracias.